Cada vez que tú me ves no lo puedes negar Que el deseo te consume y no lo puedes dominar Cada vez que yo te sueño loca de pasión Es tan fuerte el sentimiento que me ciega a la razón Que suba mi piel, hazme el amor Que recorran todo mi ser, tus labios están locas Desnuda mi piel, hazme el amor En tus brazos quiero al ver A fuego lento y de placer Desnúdame Cada vez que pienso en ti no lo puedo evitar Que las ansias de ser tuya me consuman más y más Cada vez que yo te miro estalla mi corazón Y si no me besas pronto yo voy a morir de amor Desnuda mi piel, hazme el amor Que recorran todo mi ser, tus labios están locas Desnuda mi piel, hazme el amor Desnuda mi piel, hazme el amor Que recorran todo mi ser, tus labios están locas Desnuda mi piel, hazme el amor Desnuda mi piel, hazme el amor Que recorran todo mi ser, tus labios están locas Desnuda mi piel, hazme el amor Desnuda mi piel, hazme el amor En tus brazos quiero al ver A fuego lento y de placer